¿Qué pedo? ¿Cómo andan todos? ¿Qué pedo comandos, Javi? ¿Qué pedo, raza? Yo ando muy bien. ¿Y tú, amigo? También, chido, sobrio. Yo estoy muy sobrio. Puta más que ya te hace falta. Ya, ya me hace falta lo que sea, ¿no? O sea, apendejarme con cualquier estufefaciente. ¿Qué pendeje? Es lo que le voy a aceptar, güey, con mis homies. Hola, soy Uto y me gustan las cosas que marean. Me gusta todo lo que marea, y sí, güey. Pero, pues, ahorita... Hola. Bueno, y el pedo ahorita es... ¿Qué pedo, no? O sea, estoy feliz y triste al mismo tiempo. ¿Por qué? Feliz porque ya está hasta la madre de dar noticias de coronavirus cada vez que hacemos nuestro podcast. Entonces, vamos a dar un... Un descanso, un descanso de esos temas. Ya me duelen los huevos. Sinceramente, creo que ya todos conocen las medidas. Creo que ya todos están bien informados. Entonces, es momento de distraerlos un rato y no solo darles noticias sobre coronavirus. Exactamente. Que ya todo mundo sabe, ¿no? Yo considero que son levemente menos pendejos de lo que yo creo que son. Porque, pues, son seres inteligentes y ya tenemos un chingo de tiempo encerrados, güey. O sea, tal vez aquí en Tlaxcala no porque a la gente le vayó pito. Pero ya llevamos un buen tiempo encerrados. O sea, ya... O sea, Gatell dijo que empezando al 18 van a empezar a soltar raza, ¿no? O sea, ciertos estados. Para verguearte. ¿Anda? Para verguearte. Sí, para que te verguen. Como en la India, que los vergueaban con palos. Los estaban vergueando. Siguen, pues, es que en la India sí hay un chingo de raza infectada. Se salen a la verga. O sea, pues, es que en la India se acumulaba gente bien cabrón. Es que es un chingo de gente. O sea, independientemente de lo que haya, es un chingo de gente en la India. ¿Vas a abrir la ventana para que uno escuche sonido? Ya, hotbox, ya la chingada. Ok. Y pues sí, ¿no? Pero lo que vamos a hablar específica, muy específicamente de este pedo, es lo que se nos va a quedar después de la cuarentena. Cada vez que tenemos como una crisis así de enorme, cada vez se nos queda una cosa o dos de las medidas, ¿no? Claro, o sea, como que vas a tener más precaución en tu seguro. Bueno, en tu higiene, ¿no? O en tu distancia personal vas a tener como que... Lo vas a tener más en mente, ¿no? Ajá, más en mente, más cuidado, por así decirlo. Lo que, las tres cosas que yo pienso que se van a quedar es, una, el cubrebocas por, no toda la vida, pero por... Por lo menos un rato. Por seasons, no sé cómo, no me acuerdo. Temporadas, temporadas. Por ese me va el pedo. Pero va a ser por temporadas. Así como lo hacen en Japón, que cada vez que es temporada de, pues, de invierno o cambio de temporada, pues se ponen cubrebocas para, pues, por si se enferman, evitar enfermarse, ¿no? Ajá. Y, pues, es algo que, pues, ayuda un chingo, ¿no? También porque en Japón tienen un chingo de neumonías atípicas. No exactamente como coronavirus, pero neumonías atípicas en Japón se propaga un verbo. Eso no lo sabía hasta que vi un report... Vi dos cosas. Un reportaje de, o sea, de Japón, con subtítulos, obviamente, porque, pues, no sé Japón. No es, güey. Pues, no soy taca-taca, güey. Y la verdad es que tampoco soy fluido. Pero no, señor. Pero no hablo taca-taca. Sí, no mames. Y, o sea, dicen que, o sea, es el país que tiene mejor infraestructura para determinar quién tiene neumonía atípica y quién no, güey. Verde. O sea, y es porque tienen un chingo de ultrasonidos. Tienen como una madre, como un ultrasonido, que mide el nivel de lo que sea que tengas tus pulmones extra. Ya sea líquido, como flemas y así. Ya sea algo sólido, como si tu algo estuviera ahí empotrado. O también para medir el daño que tengan tus pulmones. Y es lo que usan para, pues, determinar la neumonía atípica. Pero bueno. Pero bueno, o sea, fuera de eso. Fuera de las infecciones y todo eso. Venimos a distraerlos. Yo digo que el cubrebocas... No, por ese pedo. Lo siento, me fui a la mierda. Yo creo que el cubrebocas se va a quedar al igual que salirse de una persona a hacer mercado, güey. O sea, entiendo, ¿no? Hay muchas familias que, pues, su despeje cada semana es ir al mercado. Pero yo creo... Porque hay mucha gente, güey. Hay muchas razas que van al mercado para despejarse, güey. Para distraerse, güey, un rato. O van las compras de la semana y por ahí a los chavos un buen ahes, un helado. Ajá. O yo me hacía pendejo y yo no me eché a dragui. O sea, yo cada semana yo iba a comprar, pues, mierda para mis gatos, güey. Arena, comida y así. Y pues me hacía pendejo una hora, dos horas. Y ya. Pero, pues, ahorita no creo poder hacer eso, güey. Pero bueno. O sea, yo creo que, pues, sí o no. O sea, ese pedo... Sí, o sea, ese pedo se va a quedar, ¿sabes? En el de tener como que más en cuenta el tiempo que estás fuera, tu distancia y, pues, tu... Todo en general. Tu higiene igual también, ¿no? Digo, eso de por sí tienes que cuidarlo, no mames. Sí, yo creo que la higiene es algo que se va a quedar muy puesto, ¿no? O sea, gente que se lave las manos a la rata. Sí, sí, o sea... Tal vez hasta el gel antibacterial en todos lados, güey. En todos los locales se va a quedar, güey. No exactamente por cultura, ¿no? O sea, porque la adaptemos. Sino porque va a seguir ahí. Exactamente. O sea, por si acaso... Ajá, exactamente. Por si las flies irían por ahí. Ajá, o sea... Si fueras Chavo Rooker dirías tú si las flies, güey. Eso me recordó a Adalas Ramones. Hay un podcast. Bueno, sí, Benajaco O'Hong. Roberto Martínez siempre está ahí. Tiene un podcast que se llama Creativo, que es como el podcast que tenía. Y tiene un podcast con Adalas Ramones, güey. Pero bueno. Sí tocas a Adalas Ramones, obviamente. Sí, yo lo toco, güey. No mames. Es la pincha voz de Stuart Little. Ya sé. O sea, yo lo topo. Pero bueno. Bueno. A lo que venimos. Ajá, bueno. Tiene un podcast con Adalas Ramones y yo... A mí me gusta Adalas Ramones, güey. Es mi gusto culposo, güey. O sea, es como el tipo... El tipo culposo de Ramones, chica tu madre. Sí, o sea, pues que su tipo de comedia sí está muy chavorruca, güey. Sí, demasiado. O sea, sí es muy dirigida al... Al público chavorruco. Al público de ese tiempo, ¿no? Pues hasta mi jefa empezó a ver otro rollo desde el primer episodio, güey. Pero bueno. ¿Y tú qué pedo, güey? ¿Tú qué piensas que se va a quedar? O sea, ya... Yo ya dije, güey. Pero pues tú te expandes tu mergo, güey. O sea... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo contigo, güey? O sea, yo ya hablé. Bueno. Pero bueno. Pero bueno. O sea, ya despejándonos de este pedo. Estábamos... O sea, estábamos en este pedo de podcast, ¿no? O sea, nosotros decimos un podcast... Bueno, más o menos. Y acabamos de darnos un pinche viajesote... Con un... ¿Sería un podcast? Es que es un podcast animado, por así decirlo. Ajá. Es como un podcast conceptual. O sea, me gustaría decirlo así, güey. Ajá. Es que es algo... Es algo nuevo. Algo rando, ¿saben? O sea, algo que pueden disfrutar toda la raza. Y pues está muy cool, la verdad. En especial bien pachaco. O sea... Sí, está muy cool. Está muy chido. Se llama Midnight Gospel. Está en Netflix, por si lo quieren ver. Creo que también está en Spotify, güey. ¿En serio? Déjame checar. Está muy cool. Ajá. Y neta, si no lo han visto, véanlo. Es... Es un buen... Un buen viaje. Ajá. O sea, está cool ese... Ese trip. O sea, va... Va entrevistando personas de planeta en planeta. Imaginario, obviamente aleatorio. Pero cada tema te hace reflexionarlo. O sea, como que... Es un tema muy profundo. Tocan temas demasiado profundos que puedes analizar. Y te pones a pensar y dices... ¡Guau! Tan solo el primer episodio es la legalización de los estupefacientes en general. Y cómo te hace sentir ese pedo, ¿no? Ajá. O sea, hablando de todo lo que... Exactamente. Me gusta todo lo que apendeja. Pero, o sea, independientemente de eso, es un podcast que puedes disfrutar. O sea, está muy cool. Y si no lo quieres ver, pues nada más lo puedes escuchar. Pero la animación... O sea, a pesar de que es una animación que muchos dirán que es pobre, está muy cool. Tiene... Aborda muchos temas, pues, interesantes. O al menos en lo personal son interesantes. Pero puede ser a criterio personal. A mí me gustó un chingo. En lo personal les recomiendo un chingo. O sea, neta, sí. Sí. Si quieren escuchar un podcast que no sea un podcast, pero a la vez los informe siendo un podcast, esa es su mejor opción. O sea, es... Es que el pedo de esto es que son entrevistas. Es un podcast normal de dos personas. El güey que entrevista y el güey que responde. ¿Y qué crees? Creo que sí hay podcast. ¿De Midnight? Sí. Y te digo que sí había un Midnight Gospel. Porque es de otro güey. O sea... Y además tiene su soundtrack aquí. O sea, ves... Que es que no lo desmoneticen. Ni monetizamos. No, la verdad es que me vale el pito. Ya, pongo. O sea, el pedo es que nos lo bajen, ¿no? Tiene una tonelada muy buena. Relajante es más que nada. Bajar en sí. Ya, ahorita lo que nos lo van a bajar. Bueno, el pedo es de esto. Es que es un güey que entrevista a un chingo de gente. Y no... No te dice quién es el güey. O sea, el güey ahí se llama... ¿Cómo se llama? Bueno, le dicen Duncan en el último episodio. Pero también se llama Clancy. Clancy. Ajá, como Tom Clancy, el escritor de novelas de misterio y así. Que es... Que está muy chido que se llama así, güey. Y... No te dicen a quién va a entrevistar. O sea, la persona... Es una persona aleatoria. Random. De un planeta random. Ajá. O sea, y ese es el pedo. Que eso está escrito a partir de la persona. O sea, el personaje que hacen... Está escrito a partir de la persona y la animación. Va como en el segundo plano. Pero también tiene que ver con lo que ellos están hablando. Y... Aunque no lo... Aunque no lo entiendas o no lo veas exactamente así. Así, grosso modo, como se puede ver ahí. Es un descague de idealismo. O sea, es... Es un descague de filosofía. Los puntos de vista de cada quien. El punto filosófico que tiene cada persona sobre algún tema. Neta, es algo que... Pues te puede pensar muchas cosas. Al menos en lo personal. Y, pues, está muy cool. O sea, sí es muy, muy recomendado por mí. También por mí. O sea, yo creo que el que vea Midnight Gospel. Le va a gustar un chingo. O sea, si te gusta, neta, ver ese pedo. Por ejemplo, hay un episodio de un budista. Que es un pez. Que tiene una tripulación de gatos. Exactamente. Y pagan con gatos. Y pagan con gatos. Y los gatos son como mascotas. O sea, no es como moneda. Son como mascotas. Pero aparte también son como que... Su moneda. Ajá, son su moneda. Y también hacen cosas. O sea, son domésticos. Y hacen como que labores de casa. Trapear cosas así. Y aparte son mascotas. Y las cambian por cosas. Ajá. O sea, es como... O sea, es súper muy raro. Y tiene un chingo que ver con lo que habla este güey. Este güey habla de magia. O sea, él es un mago budista. O no sé qué chingados. ¿Qué chingados es un mago budista? Porque habla... Él es mago, güey. Ajá. Él dice... Empecé con la magia. No sé si sea exactamente magia. O sea, como una forma de decirle a ciertos tipos de rituales budistas, ¿no? Ajá. La verdad es que no me sumergí mucho en el tema. Porque pues la acabo de acabar, ¿no? Me lo chingué ayer. Y sí. O sea, los episodios están muy chingones. También tienen una subtrama. O sea, la animación en sí tiene una trama. Ajá. Que es la trama de Clancy y todo lo que pasa. O sea, es como que... El peto en el que se ven envueltos mientras él visita ese planeta. Mientras esa persona o ese personaje le va narrando su punto de vista o algún tema. Que vean importan tanto. O sea, cualquier cosa. Y lo más cagado es que los podcasts a veces se deslinan de lo que va de la animación. Recuerdo mucho que cuando estaba entrevistando como a ese animalito, que era como un bisonte, güey. No sé. Ajá. Y ella, bueno, porque era una mujer. Sí, era una de ellas. Hablaba de que ella seguía viviendo en una casa y no estaba en una casa, güey. O sea, es todo ese pedo, ¿no? Que te das cuenta que estás sumergido en lo que la otra persona está sumergida. Pero en sí no están hablando de su surroundings. Y no están hablando de un tema muy en específico. Y está muy cabrón. Y yo pienso que van a empezar a cambiar los podcasts. No completamente. Pero sí va a haber podcasts diferentes. Yo siento que los que traten de hacer podcasts diferentes van a tratar de hacer algo tipo Midnight Gospel. Algo más conceptual. ¿O no? Sí, o sea, es que es algo nuevo. Ajá, yo creo que es algo nuevo que la gente puede disfrutar. Que la gente puede ver o escuchar. Y que vaya a disfrutar, ¿sabes? O sea, si no entiendes de lo que hablan, puedes ver la animación y entender quizá la animación. Si no entiendes la animación, solo puedes escucharlo. Y, o sea, prestarle atención a lo que hablan. O si eres una persona que es visual y auditiva, puedes prestar atención a las dos cosas. Y lo vas a disfrutar de igual manera. O sumergirte en psicodélicos. O sumergirte en psicodélicos, claro que sí. ¿Por qué no? Hay un youtuber de animación que me gusta mucho que se llama La Zona Cero. Es como un youtuber enorme que habla de animación. Y este güey tiene un video de que dice The Midnight Gospel. La serie real versus la serie surreal. Y es más o menos lo que estábamos hablando. Que se separa entre el podcast que este güey tiene. Y aparte el viaje. Verdadero pedo. Lo que está pasando. Y la voz la hace el güey que tiene el podcast. O sea, ese güey que hace el podcast es el güey que hace la voz de Clancy. Slash Duncan. También el que hizo la animación y dirigió este pedo. Ese mismo güey que estuvo en Hora de Aventura. Pedo de Tom Ward. Que es un puto genio güey. O sea, ese güey está pasado de ver que está todo puto sacado. Sus animaciones son muy... ¿Cómo se podría decir Raradas? Deja tu Raradas muy... Empieza con la... ¿Alternativas? Ajá, muy alternativas. Ajá, pues nada más hay que ver. Pues no, o sea, no tiene muchos trabajos afuera de Hora de Aventura. Que eso suena culero. Pero es que... O sea, es que la animación es muy cara. Sí. Entonces, o sea, tener pocas... Tener pocas producciones es descagotar un chingo de varo. Y poner un chingo... Un chingo de imaginación. Porque aparte, como... Hay mucha gente que cree que las animaciones siguen siendo para niños, güey. Sí, exactamente. Y por ejemplo... No, o sea, no es así. Ajá. Por ejemplo, mi mamá ya estaba chingando el último episodio de Midnight Gospel en la cocina. Y estaba mi jefa. Y ella estaba escuchando. No tan atento, pero estaba como overhearing lo que estaba pasando. Que es Clancy hablando con... En ese... Pues va a estar hablando con su jefa. No doy mucho como... Énfasis. No doy muchos spoilers diciendo pues... Con quién está hablando. Pues lo dice al principio. Entonces... Y si escucho y digo, ¿qué pedo con tu animación? Porque... No es para niños. Para nada. O sea, no sería algo que mi hermanita vería, ¿sabes? O sea, hasta Hora de Aventura yo creo que sería algo que vería mi hermanita. Nada más le gustaría los dibujitos, güey. Exacto. Pero no entendería cómo... La trama... Exacto. O sea, el... Y es eso, ¿no? Yo creo que Pedalton Warp tiene un chingo que dar aún. Y... O sea, por ejemplo, de esta animación. Y yo creo que el güey que estaba haciendo este pedo... No me acuerdo cómo se llama. Tiene un apellido bastante raro. Pero yo creo que ese güey también tiene un chingo de cosas que dar para lo demás. Y sí, yo creo que Midnight Gospel es como nuestra recomendación... Semanal. Vamos a hacer recomendaciones semanales. Entonces, si grabamos semanalmente, cabrón, yo creo que sí podemos... O sea, cállate, puto, luego tú eres el que no quiere grabar. Una vez fue, güey, y las otras fue porque... Bueno, fue porque no pudiste. O sea, fue porque no te dejaron. Pero aún así... Ajá, es nuestra recomendación de esta vez. Midnight Gospel. Está bastante cabrona. Y si les gusta mandarse a la mierda de... Escuchando temas pasados de verga. O temas que en sí nadie va... Nadie o muy poca gente va a hablar. O alguien que estudie filosofía... Les va a decir... Puede verlo, lo va a disfrutar, lo va a entender. Tal vez no lo entienda, pero va a tener otro punto de vista, ¿no? O sea, exactamente. O sea, como que... Algo más de qué hablar. Ah, me dio mucho gusto. Yo creo que después de que terminó Bojack Horseman... Es la animación que voy a seguir viendo si es que hay otra segunda temporada. Sí, claro. Porque, pues, no sé si haya segunda temporada, güey. Que lo doy un chingón el cierre de la temporada. Son muy pocos episodios. Son como que ocho, ¿no? Ajá, o son ocho. Yo creo que lo que hizo está muy chido. Está bien cimentado. Está bien terminado. Tiene inicio. Un desarrollo y un final. Y está chingón. Algo así como... Ay, ¿cómo se van los misterios? ¿Los qué? ¿Dónde sale Deeper y Mabel? Ah, ¿como Gravity Falls? Ándale, como Gravity Falls. Sí, que yo creo que... Que su creador no quiso crear... Bueno, hacer más. Porque sabía que se iba a chotear. Que se iba a volver a una serie... De Boagüey. Ajá, exactamente. Algo como que ves cuando no tienes nada más que ver. No algo que vaya con la trama como... Bob Esponja. O los Simpsons. Ajá. Por ejemplo, hay una madre que también lo dijo a Zona Cero. Que se llama como la animación de Ancla. Que es como... Tenemos esta animación que lleva 10 o 15 años ya al aire. Y sigue teniendo un chingo de rating, ¿no? Y es con lo que le venden a los güeyes que les mandan pilotos. Les mandan madres así. Por ejemplo, Nickelodeon tiene esa madre. Fox slash Disney. Ahora tiene los Simpsons. O sea, es un pedo... O sea, que tengan series que adoran tanto. Ya es más para vendérselos a las personas que siguen haciendo animaciones. Por ejemplo. Claro, porque realmente lo ves cuando no tienes nada más que ver realmente. Sí, o sea, ya en la tele, si tu morro de 5 años que no le gusta mucho pensar... Si notan la forma en la que escriben. O sea, ya es otro pedo, ¿no? Pues después no es Bob Esponja, ¿no? Porque es lo que está ahí. Tú topas a Bob Esponja. Mi jefa topa a Bob Esponja, güey. Lo vio cuando era joven. Güey, claro. Mi mamá topa a Bob Esponja. Mi jefe topa a Bob Esponja. Y son más grandes que tu mamá, güey. No, imagínate, güey. O sea, todos topan a Bob Esponja y es porque todos lo vimos. Sí, güey. O sea, como Mickey Mouse, güey. Crecieron con Mickey Mouse también. Yo creo que va a seguir habiendo generaciones que van a crecer con Mickey Mouse, güey. Obviamente, güey. O sea, Mickey Mouse es algo que no va a acabar. Es un fenómeno. Es el pedo Disney, ¿no? Es como el sueño de Disney hecho en realidad. Exactamente, güey. Y pues... Es como el Mario de Nintendo, güey. O... Ajá, como el Sonic de Sega, güey. O sea, es como ese pedo. Son de los personajes que siempre vas a tener contigo. Ajá. Por ejemplo... Los que son de Fox, güey. Ajá. Es Disney. Bueno, es Disney. Entonces... Sí, pero... O sea, es como eso. O sea, si quieren ver una buena animación, Midnight Gospel. Si quieren tener un podcast entretenido que sea de algo que ningún otro podcast se esté hablando ahorita. Bueno, los podcasts populares, ¿no? Midnight Gospel es su go-to, ¿no? Porque pues ya... Pues no hay deporte. Y la verdad ya esto está a la madre, güey. Este extraño de NBA. ¿Tú qué pedo? Yo en él. Bueno, yo disfruto más ver series, güey. Caricaturas. Generalmente, o sea... Ya no hay series. No hay nada grabándose. Ajá, o sea, ya no hay nada. Pero... Vean caricaturas. También están muy chidos. Se los recomiendo. Es entretenido, güey. O Jack Horseman. Si quieren darse un pedo. O sea... Como verse a través de ustedes mismos. Ajá, o sea, como que... Ponerse a pensar cómo los ven y cómo te ves tú, ¿no? Ajá, o sea, y ver qué pedo. O sea, te odias a ti mismo, ¿no? Yo creo que BoJack Horseman es como la animación que también tienes que ver. Si te gusta por... O sea, no solo yo lo digo. También dicen un chingo de críticos. Entonces, pues... Sí, vean BoJack Horseman y Midnight Gospel. Sí, exactamente. O... Bueno, es que... Por ejemplo, hay una serie que se llama Big Mouth. Tiene temas sobre la pubertad. O sea, sobre los cambios. No se la recomiendo, obviamente, que vean niños como de 14 años, ¿no? Porque sí abarca temas, pues, algo fuertes como el consumo de estupefacientes, la sexualidad así abierta en general, la autoexploración. Son cosas que realmente, pues, toda persona debe de saber, pero, pues, también tienen un lenguaje bastante fuerte, ¿no? Sí, o sea, sí es. O sea, utilizan mucho, muchas groserías, cosas así. Y entonces, pues, también se las recomiendo, pero, pues, a un niño chiquitón, ¿no? O sea... O sea... Sí, sí. Y también yo digo... Bueno, a mí no me gusta tanto Big Mouth, pero es porque tiene muchos pedos de niño blanco X, güey. Ajá. O sea, sí es como una com... O sea, es una comedia de adolescentes. Y se nota, pero, pues, está chido que vean animación diferente, ¿no? O sea, animación afuera de la que es popular ahorita, por ejemplo. Mi animación favorita siempre ha sido, bueno, desde que salió, el extraño mundo de Gumball. Esa caricatura. Ese... Gumball está cabrón porque tiene un chingo de animación. Y, o sea, es para niños. Se siente para niños. O sea, no es como que tenga temas pasados de verga. Pero también es algo que puedes disfrutar siendo una persona, pues, adulta o grande. Exactamente. Y aparte no trata a los niños como pendejos, güey. No, claro que no. O sea, al contrario, también hay adultos que los trate como pendejos, ¿sabes? Ajá. Hay niños que son muy listos, güey. Anaís es muy lista, güey. Ajá, por ejemplo. Y su papá está todo bien pendejo, güey. Sí, ¿no? O sea, muchos tienen esta ideología de que las animaciones de ahora dicen que el adulto es pendejo y el niño es inteligente. Y la verdad es que no. O sea, hay muchas animaciones que solo representan cómo es. O sea, el extraño mundo de Gumball tiene un sentido del humor bastante básico. ¿Quién es el asombroso? Es lo mismo, güey. El increíble. El increíble mundo de Gumball. Lo siento un chingo, güey. Es, pues, es eso. Debes hablar de Gumball sin saber su nombre, güey. Lo siento, es que solo digo Gumball. Y, o sea, es ver una comedia simple que no te trata como un imbécil. O sea, es como, o sea, no es como Thundercats Roar. No has visto Thundercats Roar, ¿verdad? No me gusta Thundercats, la neta. A mí me gusta Thundercats. O sea, le gusté de ver uno que otro episodio cuando pasaban en el canal 7 junto con Sailor Moon y todas las mamadas. A mí me mama Sailor Moon, por cierto. ¿Sabes qué me mamaba a mí ver, güey? Que parecerá muy pendejo. Pero Himan, güey, o She-Ra, la princesa del poder. No mames. Eran unas putas joyas, la verdad. No mames. O sea, había veces que lo veías lo de She-Ra, güey, la princesa del poder. O sea, muchas veces la gente igual pendeja, puto, pensamiento machista, retrógrada, imbécil. Que dicen, oye, es una niña la protagonista. No, güey, la neta es una serie bien verga y chinga tu madre. Es cagada la historia. Hay un documental en Netflix que se llama de todos los admeiros. Y Himan salió mucho antes que She-Ra. Sí. Obviamente, ¿no? Pues She-Ra es su hermana menor. Su hermana menor de otro puto planeta. Y el pedo es que las niñas comproban los castillos de Himan porque les gustaba tener castillos, güey. Entonces dijeron, pues hay niñas, vamos a también hacer target de niñas. Y le hicieron a She-Ra. Y She-Ra estaba más pasada de verga que Himan. Porque She-Ra siempre era She-Ra y para mí She-Ra es como el primer personaje. Sí, o sea, porque Himan estaba todo pendejo al principio y ya por el poder de Grace, güey. Sí, o sea, porque She-Ra siempre era una cabrona, ¿no? Sí, siempre fue una hija de puta. Feminista, güey. Ella fue mi ejemplo de feminismo durante mucho tiempo, ¿sabes? Entonces, es que no mames, ya fue una... Antes de que empezara a leer así un chingo de cultura internacional... Fue la primera mujer, neta, así su... Era la reina del poder, güey. O sea, la reina del poder. O sea, cuando decías poder... Exacto, la princesa. Ajá, la... No, la reina... Era la princesa del poder. Bueno, es lo mismo, güey. No es lo mismo. Pero aún así quiere decir que están en una jarquía alta. O sea, Himan era un pendejo. Himan al principio era un pendejo y ya cuando se ponía mamado, pues ya era otro pedo, ¿no? O sea, hasta su gato era bien marica hasta que decía esa mamada. Sí, o sea... Puto tigre imbécil, ¿no? O sea, ¿qué fue un tigre así? Le rompo a su madre sin pedos, güey. Antes de que diga por el poder... Un verga así, chingaste a tu madre, Himan. Sí, porque Himan en sí tiene dos, ¿no? O sea, porque es Himan y los maestros del universo. Ajá. Pero era Himan, el personaje Himan. Y el otro era príncipe no sé qué chingados. O sea... Era todo un marica. Era todo un pelele, güey. Y luego ya se ponía chingón. Lo cagano es que era el primer personaje así de mamado. Y así de afeminado. Y así de afeminado. O sea, fue el primero que era así. Y después cambiaba a ser Himan, ¿no? Exactamente. La representación del poder. Que era todo el descargue que se tiene que ver con la serie, güey. Exactamente. Pero, o sea, también no me gusta ese pedo porque hacen representar a la comunidad LGBT como algo, pues, muy débil. Y ya cuando dice Himan es como el hombre, güey. O sea, el hombre tiene el puto poder. Hubo muchos pedos. Pero no, güey. Exactamente. Pero Shira siempre fue Shira, güey. Shira siempre tuvo poder. Shira siempre fue una verga. Esa era una mujer empoderada, güey. Cabrón. Shira siempre fue mi favorita. Si me ponían entre Himan y los maestros del universo. O sea, que eran Himan y sus compas haciendo un descague. Pendejos, güey. Pendejos. O, pues, también, obviamente, y Shira. Yo creo que me voy con Shira. Lo cabrón es que mi tía tiene el castillo de las nubes de Shira, güey. Y está muy chingón. De hecho, está allá abajo guardado. Y también tiene a Shira y tiene a su unicornio. Mi hermanita a veces jugó con Shira. Ah, yo tenía, güey, al... ¿Cómo se llama? ¿Su tío? ¿Su tío? Tiene un tío que está con él. Que tiene un casquito. Sí, 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 sí. Que tiene como un bigote, ¿no? Ah, es su padrino. Sí, güey. Y tenía al vato con alas, güey. Ah, no, a veces es caro. Pero me lo robaron. Sí, o sea, los juguetes de Himan y estas están muy pinches caros. Los morros que me lo robaron chinguen su madre, güey. Sé quiénes son. Váyanse a la verga. Que si tienen que cometer a la delincuencia para tener esos juguetes. O sea, está culero que, pues, la situación, ¿no? Sí, güey, pero pida, ¿no? O sea, mínimo pida a los roben, güey. O, oye, me lo prestas, hijos de su puta madre. Sí, pídalo. O sea, si son morros que dudo que esté en este canal haya alguien menor de veintitantos. O por lo menos de diecisiete. Ajá, menor de diecisiete años. Pida las cosas. O sea, pida las prestadas y luego las regresan. Y, pues, sí. O sea, es ese pedo. También, bueno, estábamos hablando de animación en general, pero, pues, sí. Nos fue mucho la mierda, perdonenos. Nos fuiste un chingo, pero ustedes... Si vienen a este canal a escuchar específicamente estos podcasts, ustedes saben a qué vienen. O sea, no tienen... O sea, dos pendejos hablando de cosas sin sentido. Soy un cabrón actualmente desempeado de veintidós años con su compa de diecinueve que tiene pan... Que tiene una paradería. O sea, compren pan en la Guadalupana que está enfrente de la Plaza de Toros. Ahí los atenderé con mucho gusto. Este, pero, pues, porfa, ¿no? Hagan paro. Sí, hagan paro, sepan chidos. Los negritos están pasados de verga, güey. Gracias. Sí. Yo creo que mi postre favorito de esta cuarentena ha sido de los negritos que hace la panadería de Javi. Gracias, güey. No sé, güey. Me maman desechos desde antes de que empezaba la cuarentena y me tragabas de la madre siempre. Sí, ibas a mi casa de mes. ¿Tú puedes agarrar un par? Te chingabas tres negritos. ¡Órale! ¡Qué pedo! Sí, o sea, fue ese pedo, ¿no? Y ahora, también, lo que he estado viendo y lo que, o sea, pasó hace muy poco tiempo. Y, pues, esto tiene un chingo de tiempo de planeación. O sea, no digan que la canción que sacó Snoop Dogg con la MS fue de puro cagadero. Sí, o sea, no digan que, oye, estaba bien marihuana y es bien pedonada, güey. O sea, ya tenía planeación porque Snoop Dogg ha escuchado la puta MS. Snoop Dogg escucha la MS muy seguido. Y es algo que, o sea, si ven sus stories... Exactamente, güey. Este güey está muy seguido escuchando la MS y otros raperos, obviamente. Exactamente, y en su cuenta de Instagram, o sea, hasta él publicó un chingo de mamadas respecto a la canción, así como de ya está, por si la quieren escuchar, o sea, no creo que es como de ¡ay, me arrepiento! ¡No, güey! ¡Tenía planeado eso! Snoop Dogg ya tenía ganas, ya le reventaban sus negras guanadas de hacer esa canción. Tenía años diciendo que quería hacer un narco corrido rap. Sí, güey. Y ahora que ya se... No fue un narco corrido, pero fue una de banda romanticona. Ajá, o sea, es banda. Y me remonté un chingo a canciones anteriores, ¿no? O sea, por ejemplo, que había un rapero y un güey que cantaba bonito. ¿Ves que el otro día...? No, güey, pero este pedo no es tanto ese desmadre, ¿sabes? Este desmadre es más como Will I Am, con Mi En Paz Descanse y Can Sebastián. No mames. Sí, o sea, la canción de... O sea, hey you... O sea, no mames, es un pedo demasiado rando, ¿no? O sea, igual que esto, güey, banda con rap. Sí, no mames. ¡Necro! Por ejemplo, hay una canción que me mama de Mark Antony, porque no es de Mark Antony. Está Cypress Hill, está Pitbull y está Mark Antony haciendo una canción. Todos sabemos que Mark Antony hace guapachoso. O sea, ese güey hace música para bailar, güey. O sea, para descagotarse. Yo en Sebastián. Pero pues... Que si lo puedo arrancar, güey. Vas a tener que cortar ese pedo del audio. ¿Qué vas a arrancar? La hoja. ¿Cuál es, güey? No mames. Sí, ya arranca. Le hubieras agarrado una gozada, güey. Perdón, güey. Javi acaba de hacer un cagadero en mi libretita cara, güey. Entonces... Bueno. Y... Perdón, tenía ganas de dibujar. No estaba dibujando, estaba siendo apendejado. Hice un cagadero y ya arrancó una hoja limpia de mi libreta. Ay, güey, la vas a poder volver a ocupar. Bueno, sí, nada más de volver a dejar en el libreta. Nada más no la dobles tanto. Y... Bueno. O sea, y es que en lo que vi... En que estaba hablando con una amiga, Valeria, si estás escuchando este podcast. Gracias por abrirme los ojos. Y también al Binch, porque pues... Gracias por abrirme los ojos. Llevo un chingo de tiempo escuchando música sin género. ¿Cómo? Billie Eilish. Tool siempre nunca ha tenido género, güey. ¿Quién es Tool? Tool. Los que hacen música rara, güey. Por ejemplo, te voy a poner una canción pasada de verga de Tool. Bueno, también... O sea, está Tool y una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, y creo que para los que me conocen, no es nuevo. Los guapayazos. Los guapayazos, no. Pues es pinches Radiohead. Y Radiohead... Creo que desde antes de Kid A ya no usaban guitarras. Ya usaban sintetizadores. O sea, usaban mierda de música electrónica de esos tiempos. O sea, esa música electrónica estaba hablando de Page Mode, de... ¿Quién más, güey? I'm blue. Baram-di-dam-da. Baram-baram-di-dam-da. 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 O la de los tambores, que no me acuerdo cómo se llama. Oh. Touch me. I'm gonna touch me. And you're gonna end my satisfaction. ¿Sabes lo que se llama? Satisfaction. No confundirse con el rolón de los ochenta Satisfaction. Bueno, can't get no satisfaction de los... No, creo que se los entiende. Bueno, el pedo es que Tool... Por ejemplo, vamos a escuchar este cachito de este... Y aparte los videos están pasados de verga. Está bien pinche raro. No es cierto. Vamos a levantar nuestra parte cero. Yo creo que no se escucha chido. O sea, no se escucha tan cabrón esta parte en esta... Bueno, esquizum no es tanto. Pero Tool tiene un chingo de álbumes que no tienen género y que están un chingo de instrumentos, un chingo de ritmos sintetizadores y de la chingada. Alvinches, te voy a explicarlo mejor. Pero en sí, llevo un chingo de tiempo escuchando música sin género. Por ejemplo, Lil Peep, güey. Lil Peep. Lil Peep me mama porque suena un chingo al grunge. Y a mí me mama el grunge. Nirvana y así. Este güey era el siguiente Corcovain. Y se murió. Vas a descansar. Vas a descansar, Pip, ¿no? Los dos. Y también Corcovain. Corcovain no creo que pueda descansar. Se voló la mema. Pero... Sí, o sea, hay un chingo... Por ejemplo, XXXTentacion... Se voló la mema. XXXTentacion, que es uno de mis raperos favoritos de estas generaciones. Ya no está con nosotros. Que ya no está con nosotros. El disco Skins está bien pesado. O sea, es un disco de metal. Yo puedo decir que esa madre suena un chingo a metal y a rap y a pop y un chingo de mamadas. Billie Eilish, güey. O sea, no quiero irme diciendo... Ay, no, Billie Eilish es un genio. Porque, pues no, Phineas es el genio, ¿no? Pero en sí... Su música... Sí, es su carnal, ¿no? Ajá, Phineas es su carnal. Pero en sí, lo que ellos hacen no es pop normal, güey. No, es como... Yo la definición... Pop, trap, como que... ¿Quién sabe qué tenga, güey? Ajá, hacen pop, hacen trap, hacen trip-hop, también hacen... También hacen, pues, rock a veces. O sea... ¿Ah? Es K. No, mames, tal vez fue la mierda, ¿no? Sí, ya. Pero en sí, no tiene un género específico. Y hasta donde recuerdo, pusieron los géneros para vender discos, ¿no? O sea, para que dijeras... Ah, mi mamá de este pedo, me gusta el pop. Ajá, me gusta el pop, voy a comprar discos de pop en una discoteca donde tengan pop, ¿no? O sea... Por ejemplo, cuando decían Michael Jackson, tú piensas en el rey del pop. Y el pedo es que Michael Jackson en sí... No fue solo pop, también fue rock, güey. Sí, güey. O sea, tiene unas rolas bien pesadas. Sí, demasiado pesadas. También tuvo un chingo de... Tuvo su tiempo disco, que es mi tiempo favorito de Michael Jackson. Si pueden escuchar el disco que viene antes de Thriller... Cualquiera de los discos que viene antes de Thriller están cabrones, güey. O sea, esos son mis discos favoritos. También porque a mí me ama mal disco, güey. La música se te entera, a mí me embola. Y ni te gustan los discos, pinche puto. Porque ya no se llaman discos, ya se llaman antros. Y es que las luces estroboscópicas me causan... Me cansan pelos. Pero en sí... Para los que no sabrán, él está malito. Estoy malito. Pero en sí, no me gustan las luces estroboscópicas en sí. Y a veces tiene muy mal mezclado el audio. Creo que... Sí, demasiado. Luego se pasan de verga. Suena bien culero. Pasan del reggaetón al pinche cumbia así de putazo. O sea, ni siquiera es como que te metan en un reggaetón salsero. No, no, les vale verga, güey. Les vale verga y te meten al perro cerdo, ¿no? Y también cómo ellos ecualizan la música, ¿no? O sea, ellos usan un equipo de sonido que la verdad deja mucho que lamentar, ¿no? De ser, ¿no? Ajá. O sea, lamentas ir a ese puto lugar porque suena culero. O sea, como una... No quiero ser mamón, pero llevo mucho tiempo estando en el ámbito de música de manera indirecta. Por ejemplo, ahorita estuve con Old Shaggy editando ciertas partes de un video. También ahorita estamos haciendo su identidad de su nuevo disco que, por cierto, ya va a salir. Gracias, el nuevo disco de Old Shaggy ya va a salir. Se supone que sale el lunes, entonces, por favor, escúchenlo. Cuando estén viendo este podcast ya va a estar arriba. Entonces, por favor, ayuden a la banda local, ¿no? A la vera raza. A la vera raza. Ahora sí que si quieren escuchar también música chida, a los que les gusta un poquito de rock y como que... También tienen blues, ¿no? Como y nada. Es que... Es que Rocco... Rocco... Me llevo muy chingón con Rocco porque tenemos el mismo trick pendejo, güey. Tenemos el mismo cheto metido en el culo. Eso es ahora muy culero, güey. Lo siento, Rocco, pero es que estamos igual de dañados, güey. Pero es que... Y es que se huele a mamá el blues y el jazz, güey. Y en algunos riffs o algunas canciones que él escribió, por lo general... Hay un chingo de blues y jazz, güey. Y es... Y, por ejemplo, a Jack, que es el cantante, pues le mama un chingo lo que viene siendo... Lo que vengo diciendo ahora sí como quien dice ser... ¡No! ¿Le vas a creer lo que dice? Pues ese güey le mama el country y también le mama el otro. Es que son... Cumbias. No, es que son... Sonideras. A mí no me gusta sonidero. Me gustan las cumbias. Sonideras están un culero. Sí, pero a mí me gustan las cumbias. Sí, las cumbias son chidas. Digo, se bailan, ¿no? O sea, cualquier persona que tenga sangre latina tiene que aprender a bailar. Y si no sabes bailar, lo siento, pero puedes bailar, güey. O sea, hay gente que dice, no, no puedo bailar. Si eres de México y eres color canela, tú bailas, güey. Yo soy güero y bailo. Pero tenemos sangre mexicana, güey. Sangre... También sangre caribeña, algunos, la mayoría. Sabor. Sabor, sí. Y, pues, en sí... Por ejemplo, ¿te acuerdas de los hacheros? Sí, güey. Y nos maman los hacheros, o sea... Y son güeyes que no exactamente es en cumbia. Porque también están son... Que también está combinado con salsa y también está combinado con un chingo de jazz. Sí, o sea, está muy, muy cool. Los hacheros están cabrones y pueden bailar al ritmo de los hacheros. Y lo cagado es que son de Nueva York. La mayoría de esos putos son de Nueva York y el 70% de su crew es blanco. Sí, o sea... Sí, o sea... Venga tú el 70, el 80. Sí, o sea, muchos de ellos son blancos y muchos de ellos son latinos. Si pueden chingarse todo el concierto que tienen de NPR, está en YouTube, mámenselo. Se los juro, les va a gustar y hasta su jefa lo va a bailar, güey. Porque tiene como ese sabor rico. Eso es un cacho de aguacate. ¡Es un nopalito, bebé, güey! ¡No mames! Ya valió, bebé. Sí. Hay que echarle una aguita después. Es una cactácia. Estas madras necesitan agua. Bueno, guárdala, pendejo. Chalatún. Aquí. Bueno. Pero sí, o sea... Yo no sé cómo la hagan ustedes, pero yo llevo un chingo de tiempo sin escuchar las playlists de género de Spotify. ¿O no? Sí, o sea, ya nadie escucha como que... ¡Ay! La playlist de pop. La playlist de reggaetón. ¿Sércate también? Entonces... Güey. Ya todo está mezclado. O sea, ya no hay género como tal. O sea, por ejemplo, todos tus compas, incluso tú tienes una... Tienes una playlist que es para una situación. Exacto. O sea, para el perreo y puedes tener ahí incluso una que otra mezclada que se escuche chida. Ajá. Que es para... Para menear. Para pisear, ¿no? Para llegar al finche piso y destrozarlo con tu culo. Es ese tipo de música que estamos hablando. Hasta el puto subsuelo. O música para bañarte, güey. Yo tengo una playlist muy mía que tiene un chingo de canciones de Rosalía para bañarme, güey. Sí, güey. O sea, qué pedo. O sea, ya tengo una playlist para bañarme, güey, que tiene un poco de todo, güey. O sea, escucho de todo mientras me baño, güey. Estoy perreando ahí, güey. A veces, madre, cantando, güey. Está chido. En mi playlist para bañarme tengo como seis canciones de Los Acheros. Te puedes bailar, güey. Yo me pongo bailar en el baño. Una vez mi jefa estaba escuchando, porque pues pongo la música bien alta. Estaba escuchando. Y me dijo, ¿qué chingas estás escuchando? Los Acheros, Samba. Estás escuchando a Los Acheros. Entonces, ¿qué chingados es ese Emiliano? ¿Van a estudiar, pendejo? Sí, ahorita. Bueno, ya estaba buscando trabajo, pero es otro pedo. Y, o sea, el pedo de esto es que ya no escucho géneros para ciertas cosas, sino ya escucho música. O sea, ya es escuchar música. Sí, claro. Hay un pedo, ya me voy a ir un poco a la chingada. Hay un pedo muy filosófico que, pues es el Tractatus Logico-Filosóficus. ¿De qué está hablando? Está hablando de Wittgenstein. Es mi filosofo favorito porque siempre ha tocado y ha hablado de todo. Y hay una parte en la que dice, wow, ha tocado. Sí, ha tocado de todo. Y luego se mató. Bueno, el pedo es que en una de estas partes él dice que la percepción que tenemos del todo solo está diferenciada por el nombre. Verga. O sea, puedes decir silla, güey. Y si tú no sabes que verga es una silla, tú vas a importar cualquier cosa como una puta. Todo es una silla, pero a la vez una sola cosa específica es la silla, güey. Eso ya es una mierda que te puede decir. Lo único que diferencia todo es el nombre. Y eso se puede aplicar muy cabrón para la música. Lo único que diferencia la música entre sí es el nombre. Exactamente. Y entonces... Porque todo es música, a fin de cuentas. Todo... Todo lo que tenga una... Todo lo que tenga una progresión. Que escuches es música. Por ejemplo, no escucho un chingo de corridos. O sea, hay uno que otro me ha gustado, güey. Pero pues los demás sí. O sea, sí es muy poco. Pero es que esos corridos que él escucha que me han gustado no suenan como corridos totalmente. Ajá. Tienen como pedos melosos de balada, güey. O de... O de pinche... Ay, ¿cómo se llamaba? O bolero, güey. Ajá. Que muy... Que de hecho ese es como el tren de ahorita. Que es que muy... Bolero. Ajá. Que muchos que hacen banda están haciendo banda bolero. O banda pop bolero, güey. Y es un pedo, güey. Porque ya no puedo decirles así, güey. Ya les digo la MS, güey. Sí. Porque la MS... ¿Estás de acuerdo conmigo que la arrolladora banda del limón del... Pues de... ¿Cómo se llama el puto? De Escarga. De Lizárraga, güey. Sergio Lizárraga. Ajá. Sergio Lizárraga. Por favor, donde estés, por favor. Te me cuidas. Ya... Ya pasó mejor vida también. Y, pues, la banda MS de no sé qué chingados, güey. De Sergio Lizárraga. ¿Qué pedo? No, no es de Sergio Lizárraga, güey. O creo que sí, ya nos... O ya nos valimos, verga. Bueno, la MS y la arrolladora... La original arrolladora banda del limón. Son muy diferentes, aunque estén clasificados en el mismo rango. Que en este caso sería regional mexicano. Lo ponen en regional mexicano porque ya no saben qué ponerle, güey. Sí, güey. O sea, ya no es banda. Ya no es corrido. Ya es música. O sea, puedes decir que la banda MS... Es mi banda de... No banda favorita, pero a la vez hacen banda, güey. Puede ser una banda porque... Predominantemente de banda, güey. Ajá. Es mi banda predominantemente de banda favorita, güey. Y es la forma en la que he estado clasificando a mis artistas. Él es mi artista... Predominantemente... Favorito, güey. Predominantemente. Por ejemplo... No mames. The Weeknd, güey. The Weeknd no sé qué chingado sea. Yo tampoco sé qué hace la carga The Weeknd. Dice... ¡Hace R&B! Pero también hace rap. Exactamente. Pero también hace R&B. También hace blues. También ahorita está haciendo pop ochentero. Sí, muy ochentero. Muy. O sea, los sintetizadores que usa Rods, que usa hasta muy cerdo. También Lady Gaga tampoco puede decir que es pop. También tiene muchos rasgos rock en alguno de esos discos. Exactamente. O sea, ya no es... Ya nada es lo que parece, güey. O sea, ya eso... Nada es lo que es, güey. Sí, ya esto es muy Transformer. More than meets the eye a la verga. Y pues... Sí, o sea, es... Lo que estamos tratando de decir es que ya escuché música a la verga, güey. Sí, o sea, ya dejen de... O sea, sí hay música mierda. O sea, tenemos que... Sí, sí, sí. Hay que inventar que hay música mierda. Pero, pues... Pero, o sea, ya no es como que... Ya no le encasigue. Exactamente, ya. Tengo un amigo bien rockero. Este, o sea, este güey... Ah, Moy, si estás viendo esto, chinga tu madre, me caes de huevos. Chinga tu madre. El mojo le mama el... Le mama el... El dark metal. O sea, todo lo que sea metal cerdo, ese güey lo escucha, güey. Pero con ese puto... Con ese puto. Y le tienes de... Y Dios nos tiene de testigo. Con ese güey aprendí a ver Mario El Pony, güey. Verga. Ese güey le mama Mario El Pony. A mí me gustó Mario El Pony cierto tiempo. Siento que es como el Gumball para más chiquitos, güey. Porque no nos trata como pendejos. Yo nunca he visto My Little Pony, la neta. Hay otro episodio chido. Y yo creo que mi personaje favorito de My Little Pony ha sido Discord. No sé quién chingados a Discord. Es una pinche quimera, güey. Bueno, aunque me digas... Está chido. Pero, o sea, el trick de que este güey escucha metal y luego ve a My Little Pony es eso. ¿Por qué chingados encasillarnos, no? Sí, o sea... Dios me pasa escuchando pop. Y lo que mucha gente no sabe es que a mí me mama gorgoro. Sí, o sea, qué pedo. O sea, escucho... Luego se la pasa haciendo sonidos de ser del puto. El porno gorgoro es mi pasión. Bueno, no, el chingado no me gusta tanto el porno gorgoro. Hay una que otra banda que digo va. Pero, por ejemplo, Gorgoro hace metal sinfónico, pero dark metal sinfónico. Y ya, es un pedo. O sea, de ahí de que digo que es dark metal sinfónico ya te vas a la mierda. Por ejemplo, toda la escena de Finlandia es metal, güey. Y te aseguro que esos putos les ponen salsa y van a bailar, güey. Verga. Porque la salsa mueve a todos, güey. Mueve el culo de todo el mundo. O sea, puta madre. Hace bailar hasta el que no sabe bailar. Sí, aparte es súper fácil, güey. O sea, es que... O sea, solo son dos pasos, güey. Ajá, es a la izquierda, a la derecha, vuelta, vuelta. Izquierda, derecha, vuelta, vuelta. Sí, obviamente ya si le quieres meter más profesionalismo... Como yo. Puedes hacerlo. Yo mando de helicóptero a mi pareja de baile. Por lo general. Pero también me gusta bailar. O sea, la salsa es como mi pasión. Es lo que mueve mi vida. Pero... Hay salsa muy popera. Hay salsa muy cerda. Hay salsa muy... Sí, o sea, hay salsa hasta de... Bueno, hay salsa de todo tipo. Güey, como la canción de Setangana. Mala Mujer. Uy, Mala Mujer. Mala Mujer es... Salsera, güey. Es mi canción predominantemente de... Trapera, salsera. Predominantemente trap. De Setangana. O sea, hay un chingo de canciones trap cerdas de Setangana. O sea, antes de que fuera el fenómeno internacional que es ahorita. Setangana hacía... Pues tenía Gorazén y así. Antes era crema. Y es un pedo. Pero el pedo ahorita es que Setangana antes hacía música muy trap. Otra muy rap. Y luego ya fue... Endulzando. Endulzando, sí, claro. O sea, ya es un descague. O sea, ese es el pedo. Ya no hay géneros de música. No, ya no. Hay música situacional. O sea, sí, porque hasta incluso el reggaetón ya no es reggaetón. Ya no es solamente... Ya lo ponen como... Como urbano. Trapp, güey. Como rap. Es música urbana. O ponen como música urbana latina. Por ejemplo, lo de... Y si veo a tu mamá. Yo le pregunto por ti. A ver si ya tienes a alguien. Y así, ¿no? Bueno, ese pedo no es trap. Tampoco es pop. Pero sí lo es. Y tampoco es reggaetón. Pero sí lo es. Pero a veces todo eso... Mezclado. Mezclado hecho mierda. Entonces, la verdad de encasillar... Y como dijo Wittgenstein, lo único que diferencia a todo... Es el nombre. Es el nombre, exactamente. Entonces, pues ya. Ese era el desmandre que queríamos comentarles hoy. En nuestra iluminación. Nuestra nirvanización de la música de estos tiempos. Y nuestra análisis de animaciones anteriores a nuestro nacimiento. Bueno, pero... Bueno, Javi. Javi, que fue concebido en algún momento del año... O noventa y nueve. Dos mil. Dos mil, verga. Tú ya eres centenia. Es que haga esa definición también. O sea... Entonces, ¿por qué me clasificas, puto? Porque es fácil. Me yate. Bueno. Eso tuvo más connotación filosófica que todo lo que dijimos en este podcast. Bueno. Muchas gracias. Estuvo chingón que nos acompañaran en este regreso. Nuestra segunda temporada. No sé qué pronto. Entonces, pues... Gracias. Un besito para todos ustedes. Adiós. Que tengan buen día. Tarde o noche. Lo que sea. Ya. Cállate. Disfruten su puta vida. Quiéranse. Ámense. Les amo. No les grites. Es que si no, no escuchan.